Muy buenas chavales, hoy os traigo como jugar la formación 4-4-2 en FIFA que es la formación más equilibrada de todas y por supuesto lo traemos con un resumen de FUTCHAMPION incluido en el que vamos 20-0 y vamos a intentar conseguir ese 40-0 en total y también chavales, fichajitos de los TOTS de la serie que es esta semana de FUTCHAMPION con recompensas incluidas así que vídeo bastante completito y por lo tanto empezamos con ello antes de empezar con el resumen, este es el equipazo que llevé este fin de semana fichando a Cuadrado, Bremer, Smolin, Adrien, Rabiot y el Georgiano que no sé cómo se dice su nombre si queréis ver las tácticas que utilicé, que os las subí el otro día os lo dejo por aquí arribita en una tarjeta o abajo en los comentarios, en el comentario fijado y vamos con el resumen y cómo jugar la 4-4-2 y empezamos con el resumen de FUTCHAMPION de los TOTS de la serie A y os voy a ir explicando durante todo el vídeo cómo jugar la 4-4-2 y también matizando las diferencias que he visto en la 4-2-2-2 con las jugadas de los goles simplemente chavales, os iré contando un poquito en general pues lo que yo he visto de esta formación y sobre todo ya digo son formaciones muy parecidas con la 4-2-2 pero tiene unas pequeñas diferencias que si las sabemos utilizar de buena manera vamos a sacarle más provecho para la gente que no guste atacar por banda para la gente que no, sí que recomiendo que utilicéis la 4-2-2 si queréis atacar más por dentro o incluso 4-3-2-1 si en vuestro caso tocáis mucho el balón y os gusta tener 3 medios centros nada, empezamos el primer partido 3-0, como habéis visto el récord iba con 20-0 pero no se nos iba a quitar en este partido y nos íbamos a poner 21-0 con este golito final de Nkunku haciendo que haga el chao-chao a Rivederci Ogwa el rival empezamos con cómo jugar la formación bueno, la 4-4-2 es una formación bastante equilibrada tanto para defender como para atacar para defender qué tiene de bueno esta formación lo primero de todo es que los jugadores están igual colocados a la hora de atacar como a la hora de defender por lo tanto no vamos a tener que reajustar el equipo cuando defendamos por lo tanto podemos presionar nada más perder el balón no como por ejemplo con la 4-3-2-1 que un medio centro se suele ir de medio centro a la banda y eso nos jode bastante la situación después, ¿qué hay que hacer a la hora de atacar con esta formación? sobre todo es importantísimo atacar con el lateral que hemos puesto en instrucciones que suba ¿por qué es tan importante? porque al final es el que nos va a crear superioridad ya que la mayoría de gente, si no defiende con 5 atrás defiende con la 4-4-2 entonces para crear superioridad ya que los bandas de este año no bajan normalmente tenemos que subir con el lateral que sube si no tenemos el lateral que sube y queremos subir por ejemplo con el contrario ya sabéis que podéis tirar un desmarque manual que tenéis por mi canal y por el curso de FIFA cómo hacerlos y bueno, ya os digo, sobre todo es lateral pim pam, pim pam, pim pam ahí es muy importante chavales cuando el lateral esté subiendo vais a ver varias jugadas durante el resumen en vez de dársela al lateral tenemos que dársela al banda de R1X es decir, del medio centro al banda y el lateral mientras le está doblando esperar ¿por qué? porque así es que vamos a conseguir dar un pase de L1 triángulo que también vais a ver bastantes en este FUT Champions y por cierto chavales antes de seguir con esto quiero agradecer a este chaval que cuando vi el equipo pensaba que se iba a quitar sin nada tiramos y el chaval se mete en propia ojalá haya más gente como él en FIFA chavales de verdad hay que darle las gracias con las manitas ya os digo, al final sobre todo en este tipo de formación la clave es atacar por banda si ponéis en la cruceta de abajo encima de entrada al remate la verdad vais a tener muchas más facilidades para crear ataques ya digo, miraros aquí Davis está arriba que es el lateral que yo te he puesto que suba y ahí pasecito atrás y golito volvemos a tirar otro desmarquito el Kaleateska el Georgiano que no sé cómo se llama va muy pero que muy bien en esta formación y muy importante chavales tener ahí siempre un zutito mirad chavales lo que os digo la tenemos aquí con Davis tiramos el desmarque una vez que ya hemos conseguido meterla dentro aquí es facilísimo aquí ya es habilidad pura y dura tenemos que intentar siempre ese tipo de situaciones ir para arriba con los laterales y ya arriba al tener superioridad siempre va a haber un pase solo y ahí jugárnosla una bicicleta un extra pass una pared lo que haga falta chavales y por supuesto también va muy pero que muy bien en esta formación típica pisada y R1X de un delantero al otro ¿por qué? porque los jugadores se rayan y vamos a meter muchísimos goles es verdad que este FUT Champions he encajado bastantes goles pero aquí vais a ver la prueba chavales aquí está el golito que ya subire también natural de cómo meter goles de córner chavales por el canal por eso os debéis suscribir al canal si no lo estáis y a ver he encajado muchos goles pero he de decir que la conexión esta semana me fue lamentable que también lo quería comentar ahora en un pelín de tiempo vais a ver una captura de la ocasión porque yo estaba bastante rayado con el tema vamos 32 a 0 y nos estaba con un jugador con Henry arriba se va a quedar solo con Marco Reus yo ya de verdad chavales esto es el martes por la noche estaba notando que mis jugadores hacían cosas muy pero que muy extrañas pero no me queda rayar digo voy a seguir sin rayarme porque al final como te rayes es peor y te van a meter más goles y yo quería seguir con el récord y disfrutar de los partidos aquí metemos gol con Antoine Griezmann el gringo de verdad chavales me está encantando ya subiré también un poquito las puntuaciones a mi tiktok os lo subiré las puntuaciones del equipo y como van los jugadores que ahora también lo comentaré un poquillo aquí metemos el gol con Caliatesca que me ha gustado también bastante la verdad le ve un pelín corto de movilidad pero también es verdad que es muy pero que muy buena carta nada minuto 42 el chaval pues atraviesa literalmente a mi jugador no sé cómo lo hace pero me mete gol aquí lo hacemos muy bien con Caliatesca se la ponemos a Griezmann pim pam al final es muy importante en esta formación ya digo tanto siempre como laterales cómo saber combinar entre los dos delanteros al final muchas veces emparejáis con los suyos simplemente con un giro conseguís meter bastantes goles y ya digo aquí que hace tienes a Divis arriba te crea la superioridad y Messi es el que está solo al final no se puede ir el lateral con el bandi con el lateral tuyo tiene que irse uno de los dos partido chavales importante primero de todo aquí nos da un poquillo ahí con Benzema y nos metía el primero fue el partido más tenso que tuve en todo el FUT Champions aquí subimos con cuadrado con un desmarque manual tirábamos palito corto empatábamos el partido este partido fue donde más me rayé chavales ahora lo vais a ver hace ahí el chaval le va la conexión volada se lleva aquí el rebote se la pone a Benzema y Benzema Tots me mete el 1-2 fijaros aquí minuto 31 de repente mis centrales no sé dónde estaban llega Benzema se la robo le cae el rebote y me metía el 1-3 en el marcador y se nos complicaba pero seguimos con nuestro plan de partido subir con los laterales se la poníamos aquí a Davis hacemos un jugadón y metemos un golazo con Antoine Griezmann el gringo aquí la tenemos con Griezmann lo hacemos bastante bien se la ponemos y fijaros la que falla caliatesca que barbaridad de juego 2-3 minutos 61 se la pone aquí por dentro hace una pared la hace bastante bien la verdad y golito de Karim Benzema minuto 64 kickoff chavales la tenemos con Davis subiendo un poquito que la cara de Davis no tiene sentido se la ponemos a Bellingham Bellingham para en Kun Kun una buena triangulación y nos ponemos 3-4 saca el chaval o sea fijaros este gol porque o sea es para grabarlo y verselo en HD aquí ya de momento me la tengo que haber llevado con cuadrado se la pone aquí a Modric y fijaros Benzema tira un tiro de puta mierda y perdemos el partido con 11 tiros yo el 8 y me ha ganado 2 a 5 yo con 4-5 goles esperaos aquí tenéis la prueba de la conexión que ya estaba un poco rayado de por qué me va mal y estoy viendo que me llegaron 200,9 kilobytes y tengo que contratar 600 megas que yo sé que no llegan eso porque la tarjeta gráfica de la play siempre da menos pero 209 kilobytes cuando suele dar unos 13-15 megas de conexión es decir no llegaba ni a un quinto de un mega cuando mínimo te suelen llegar 13-15 yo sabía que me estaba yendo mal la conexión en casa en ese momento porque o sea lo notaba que no ganaba los partidos con facilidad y me costaba mucho meter los goles aún así chavales el rango uno sabe que siempre lo suelo hacer pero mejor de perder el 40-0 porque la conexión no me vaya y tener que joderme sé que es culpa de la compañía sé que no es culpa de FIFA pero me jode tener que estar así porque es una putada de locos chavales perder rangos y perder recompensas guapas por esto aunque ya os digo que por lo menos chavales aquí vais a ver que nos íbamos a poner 18-1 jugando bastante bien se la ponemos a Cali el juego de este rango la ponemos bien aquí a Griezmann Griezmann tirito cruzado muy top aquí ya digo me seguía yendo mala conexión porque no pude hacer nada ya que estaba en directo y no quería cortar el directo para reiniciar todo pero había que seguir jugando e intentar lucharlo aquí que hacemos el gol de saque que si no le sabéis hacer ya lo subí también en un tutorial chavales por si lo queréis ver en el curso de FIFA nada ponemos 2-1 otra vez aquí no llegaba con Smalling al final cuando tú entrabas tardaba 3 milisegundos más y eso te decía no meter los goles se la ponía Benzema nos metía el 2-2 pero yo iba a seguir bien y minuto 85 chavales había que ganar el partido sí o sí tiramos se la para Yasin pero fijaros que regalito de navidad nos hace y ganábamos el partido por este gol de auténtica mierda y conseguíamos rango 1 una semana más vamos a abrir las recompensitas primero vamos con los jugadores más 84 tenemos 5 de un desafío que hice vamos a ver el primero tenemos Tots tenemos a Joao Mario tenemos a Joao Mario Tots que es la mejor carta de la y ahora sí que sí vamos a por los Tots de la serie A queremos a Cableatesca el georgiano queremos vale 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 Adrienne Rabiot top carta muy pero que muy top este Adrienne Rabiot así que me sirve vamos a por el segundo va vamos a por el segundo tenemos el Moring pero sinceramente es bastante flojo y vamos a por el último con la nariz Cableatesca por favor tu Moring es madre mía siempre lo mismo que barbaridad de juego yo dejaré el Moring chavales pero bueno sinceramente me la saca un poco rabio todo pero sinceramente sin más sobre Tots de la serie A por favor dame algo de moneditas para poder invertir en el canal vale tenemos Tots no es nominado brasileño defensa central tenemos a Bremer como mejor Tots lo que se viene dentro es una catástrofe esto es prácticamente una catástrofe o sea un atentado esto era un atentado a la sociedad o sea esto era un atentado o sea no había otra cosa o sea me han tocado los dos peores Tots que hay en el sobre y Bremer que es otro mal o sea y bueno chavales hasta aquí los Tots de la serie si queréis ver la puntuación de cada jugador la podéis ver en mi canal de TikTok y bueno chavales recompensas de auténtica mierda como cada semana y encima perdemos el récord y nos toca volver a empezar de cero ya sabéis lo de la conexión pues es lo que toca y nada chavales espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que he dejado un pedazo de like y si no estáis suscritos por supuesto hacerlo y nos vemos en el siguiente chao chavales pa pa pa